Y ruega a Dios que el capricho que tienes no se acabe pronto Porque cuando te deje, sufrirás de verdad Y recordarás todas mis caricias cuando esté contigo Y cuando quiera llenar el vacío que hay en tu piel Buscando placer Y es que hoy el ron va a ser mi compañero Yo a esa hembra la quiero aunque la voy a perder Ya no es lo mismo, seguir contigo no tiene ningún sentido Y recordarás todas mis caricias cuando esté contigo Y cuando quiera llenar el vacío que hay en tu piel Buscando placer Sé que buscarás